Este es el canal mejor para los viajeros frecuentes y ahora disfruta el video Busca su alma y ya no está Se ve perdida, ya no siente felicidad Y de repente de la nada un milagro Todo lo que ha sufrido ya se fue Emoción, cuando supo de la vida que creaba Bendición, es el fruto que en su vientre germinaba Ella se entrega, pero siempre le pagan mal Sucio su cuerpo, ella no tiene identidad Y de repente desde el cielo un milagro El aire canta y recobró su paz Emoción, cuando ríes sola y se siente rara Bendición, la felicidad ha llegado para al fin Revivir emoción, cuando supo de la vida que creaba Bendición, es el fruto que en su vientre germinaba Milagro y amor Milagro y amor Emoción, cuando ríes sola y se siente rara Bendición, la felicidad ha llegado para al fin Revivir emoción, cuando supo de la vida que creaba Bendición, es el fruto que en su vientre germinaba Milagro y amor Milagro de amor Milagro de amor Para el fin, revivir emoción, cuando supo de la vida que creaba I am so full of joy, it's beautiful life Because it is summer Because it is summer Joy because it is summer I am so full of joy, it's beautiful life The sun is shining and so I am I really value this golden time Only with people love, truly alive Who I can trust and who do me a right Don't need drugs, this feeling makes me high Free like a bird, today I'll fly The sky is blue and my mind is at ease Take a picture, I smile and say There's a positive summer Join the fullest, we just need to try Join the positive summer I am so full of joy, it's beautiful life I am so full of joy, it's beautiful life As you can see I feel free I'm just me I am so full of joy, it's beautiful life Let's have a positive summer Join the fullest, we just need to try Join the positive summer I am so full of joy, it's beautiful life I am so full of joy, it's beautiful life I am so full of joy, it's beautiful life I am so full of joy, it's beautiful life I am so full of joy, it's beautiful life I am so full of joy, it's beautiful life I am so full of joy, it's beautiful life I am so full of joy, it's beautiful life I am so full of joy, it's beautiful life I am so full of joy, it's beautiful life Gracias.